Hola, bienvenidos a mi cocina, muchas gracias por sus vistas en el video anterior, hoy quiero compartirles una receta de un riquísimo budín, recuerden que la vez pasada hicimos un sanguichón de carne polaca y nos quedaron a las orillas del pan blanco, entonces a mi esposo le encanta el budín y vamos a aprovechar para hacerlo. Les voy a decir cuáles son los ingredientes, aquí tenemos aproximadamente 500 gramos de orillas de pan blanco y aparte le puse 3 bolillos, vamos a necesitar 50 gramos de nuez picada y 50 gramos de almendras ya sean enteras o fileteadas pero todo picado, vamos a necesitar una taza de azúcar regular o azúcar estándar como ustedes la conozcan, leche evaporada, esta tiene 356 mililitros, pueden usar la marca que ustedes gusten, una lata de leche condensada, 5 huevos de preferencia a temperatura ambiente, media taza de azúcar extra, esta la vamos a utilizar para hacerle el caramelo al budín, si, media crema, vamos a necesitar un cartoncito que son 250 mililitros de crema, media crema, 180 gramos de mantequilla sin sal, si quieren usar margarina adelante, aquí no venimos a juzgar pero yo soy team mantequilla y este, y creo que le da mejor sabor a los, a los panes y pasteles, vamos a necesitar aproximadamente una cucharadita y media de vino jerez o puede ser ron, si no le quieren poner licor a su, a su judí no hay ningún problema, un chorro de vainilla, yo esta es la vainilla de, de aquí de mi estado, de mi manguillo, a veces compro de la de papantla y un litro de leche, ya sea leche entera, leche semidescramada, deslactosada, no se decirles honestamente si con las leches vegetales tipo almendra, de coco y todas esas pueda funcionar, se da cuestión de que lo checaran, entonces antes de hacer el budín lo que vamos a hacer, vamos a hacer el caramelo de nuestro molde para el budín, acompáñenme para acá a la estufa, bueno, aquí ya agregué lo que es el azúcar y un chorrito de agua, solo es un chorrito para mojar el azúcar y evitar que se nos queme, no hay que estarle haciendo movimientos, yo procuro siempre usar guantes de cocina, ya me acostumbré a trabajar así, hay personas que usan trapo y no hay que estarla moviendo, así lo vamos a dejar, este es un molde de 26 centímetros de diámetro, ustedes lo pueden hacer en un molde cuadrado, etc. Miren, por ejemplo, aquí ya está empezando a cambiar de color el caramelo, por favor tengan mucha precaución cuando estén haciendo esto del caramelo, siempre usen guantes de cocina o un trapito, yo soy más de guante de cocina, y hay que tener paciencia, no abran la perilla de la estufa a lo máximo, sino a uno medio bajo, porque se les puede quemar el caramelo, ustedes por la prisa de, ah, ya quiero que quede el caramelo en 10 segundos, estoy exagerando, pero es un ejemplo, entonces, este, no, esto toma tiempo y por lo mismo es que vamos a hacer primero el caramelo antes de hacer el budín, aquí con paciencia, ya poco a poco, ahí ven, ahí está empezando a cambiar de color el caramelo, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si te distraes unos minutos, un segundo que te distraigas, ya, tu caramelo valió, entonces, hay que hacerlo con calma, así, cuidar que no cambie de color, no hay que tenerle miedo, pero sí, respecto a esto del caramelo, este mismo caramelo les puede servir para lo que son los, los clanes, no, tú vete para allá, es mi perrito que, que anda el chismoso por acá, que quiere, que quiere venir, pero él ya sabe que no puede entrar a la cocina, lo está cambiando, bueno, aquí ya quedó nuestro caramelo, hay que darle vueltas, espero que lo pueda captar la cámara, no soy tan, tan avi, pero hay que darle vuelta alrededor, así, entonces, esto lo vamos a dejar un rato aquí, mientras hacemos el budín, no se preocupen, de repente, ustedes van a escuchar por el choque de temperatura, así como cuando se quiebra en las películas el, el hielo, en los lagos congelados y todo eso, se va a oír eso de, pero es el caramelo, no le pasa nada, es el choque de temperatura y que está solidificando, vamos a hacer el budín, bueno, aquí tenemos nuestro trastecillo con lo que son las migas de pan, las orillas y lo que vamos a empezar a hacer es poner el líquido, que vamos a poner primero, la leche, aproximadamente un litro, lo vamos a ir poniendo, yo les recomiendo que todo sea a temperatura ambiente, para que se absorba mejor, así lo vamos poniendo, la leche de tu preferencia, lo ponemos, yo aquí estoy usando desgacosada light, no por rollo de cuidarme o algo así, sino porque ya la normalidad se me hace pesado, entonces, aquí con la ayuda de un miserable espátula, una palita, como tú le quieras decir, vas a ir integrando todo para que se absorba, vas dando vueltas, ahí se va integrando, y se va desintegrando, bueno, así como que se va, este, partiendo más el pan, y por eso es que luego encuentras unos budines que tienen así como que rayitas, ¿no?, pero es de las orillitas del pan. Por ejemplo, mi mamá le pone queso, o hay gente que le pone rompope, si hubiera tenido rompope, yo le pongo rompope sin problemas. Bueno, vamos a agregar lo que es la mantequilla, aquí ya derretí la mantequilla, son 180 gramos, como les decía, si ustedes quieren usar margarina, no hay problema, ya eso es decisión de cada quien, yo solo les doy un consejo, si es para venta, sean honestos, o sea, si les preguntan, oigan, es hecho con mantequilla y están usando margarina, pues digan la verdad, es lo único que yo les puedo aconsejar, pero de ahí en fuera, pues ya les digo, aquí no venimos a juzgarlo. Ya pusimos lo que es la mantequilla, ahí se va integrando, vamos a poner lo que es el chorrito de jerez, a mí me encanta mucho que el budín tenga ese toque como albinado. Ay, huele bien rico. O puede ser ron, o como les digo, si es rompope, pueden sustituir media taza de leche por media de rompope. Vamos a poner lo que es la vainilla, la vainilla es generosa, no, aquí sí no les puedo decir cantidades, a mí me gusta un chorro generoso. No, tampoco tanto, no se puede poner tanta porque pues te puede llegar a amargar. Así, ya va tomando colorcito. Vamos ahora a poner lo que es la leche evaporada. Como les decía, la leche evaporada es la que ustedes gustan. A mí esta es la que más me gusta, se me hace práctica por lo del envase. Y les doy un tip, muchos se van con la idea de que, ah, bueno, ya saqué lo que es la leche evaporada de aquí. Y no, hombre, hay que hacerlo así. Vamos a cortarla aquí. Y por eso esto comúnmente se llama miserable, porque este no deja nada. ¿Vieron cuánto salió? Ni una gota, ni una gota, ni una gota. Listo. Vamos integrando. Ahora vamos a ponernos huevos uno por uno. ¿Por qué uno por uno? Porque, este, pues, nosotros nos podemos ir con la finta, ¿no? De que, ay, compremos huevo fresco, orgánico, gluten free, traído de las gallinas más puras de la tribu, algo así, ¿no? Entonces, puede ser que venga un huevito dañado. Entonces, vamos a poner de uno por uno. Son cinco huevos, acuérdense. Solito, conforme se vayan integrando las cosas, el pan se va a ir desbaratando. Bueno, ahora vamos a agregar lo que es la media crema. Oye, ¿pero por qué media crema? Porque le va a dar una consistencia más, más suavecita, no tan seca. Yo sé que, no sé si les ha tocado, este, probar budinas que están súper secos, o súper insípidos. Y aunque es una receta sencilla, pues, hay que darle, hay que darle toque, hay que darle la diferencia. Ya mi esposo ya se anda saborando el budino. Vamos a echar lo que es la, la lata de leche condensada. Oigan, este, cuando echen, cuando, este, utilizan leches condensadas o todo lo que es lata, hay que lavarlas bien, la tapa y todo eso, ¿eh? Porque, pues, con muy súper enclimado, o abarrotera muy nipi, todo eso, polvo, etcétera, ¿no? Entonces, siempre lavan bien esas tapitas de, de las leches. Esto ya está previamente lavado. Y vamos a seguir integrando. Y se me hace que va a salir un mega buí. Y se me hace que el traste que, que hice, que agarré esta, chico. Vamos a agarrar lo que es la taza de, de azúcar. Como les dije, puede ser la azúcar que ustedes gusten. Eh, de las azúcares, este, tipo, este, y todo eso, pues, no, 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 no soy muy, este, conocedora del tema. No sabría decirles de la única azúcar que les puedo decir es la de frutos, fruto del monje, algo así se llama. Ay, yo me moché. Que, este, que es el mismo equivalente. Y la verdad, esa azúcar está rica, pero está carísima. Y, pues, pues, no, amiguitos, la neta, no. Bueno, aquí vamos con algo controversial. Hay gente que le gusta poner la raja de canela. Las rajas de canela, yo si les soy bien sincera, no me gusta. No me gusta esa sensación de, es media cucharadita. Este, y le puse un poquito más. Pero eso es el gusto de cada quien. Yo no soy muy fan de que estoy, ay, comiendo mis pedacitos de budín y encuentro el rajadón de canela que se me cruzca en el diente. Lo siento. Perdónenme, mamás de México, que les guste ponerle la rajadona de canela, pero yo no soy fan. Entonces, ahí es al gusto de cada quien. Yo mejor le pongo la canelita en polvo y comemos nuestro budín tranquilamente, sin que corra en peligro nuestros dientes. Bueno, ya se integró. Ahora vamos con... Se me olvidó comentarles. Aquí va otra cosa controversial. Yo sé que el budín lleva pasitas. No me gustan las pasitas. Creo que mi esposo tampoco es tan fan. Lo único que me gusta... Ah, creo que no. No, mi esposo sí es súper fan de las pasitas. Ya me acuerdo. Pero yo no soy fan. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar media taza de arándanos. Miren. Denle una oportunidad a los arándanos. A los... Al budín, al arroz con leche, con arándanos. Sabe riquísimo. Sí, mi esposo sí es fan de las pasitas. Pero bueno. Bueno, ya sé la cocinera, ¿no? Bueno, aquí tengo lo que son 50 gramos de nuez picada y 50 gramos de almendra fileteada. Pero de todas maneras le di una trozadita. Y bueno. Ya tenemos todo esto bien integrado y ya lo que vamos a hacer es que vamos a verterlo en nuestro molde con el caramelo. A ver, no vaya a ser que la haya arreglada. No, ya está todo puesto. Entonces les digo, si quieren ponerle pasitas, adelante. Pero yo soy tina arándanos. Entonces, ahorita regreso y lo voy a poner sobre el molde. Bueno, aquí ténganme por favor un poco de paciencia porque como soy zurda, a veces me cuesta un poco acomodarme. Pero bueno, vamos a verter aquí lo que es nuestro budín en el caramelo. ¿Ya vieron? Ahí se escucha el chac. Eso es de que... Bueno, este salió a toque. Pues esto no tiene polvo de hornear ni nada de eso. Entonces, no... Sí infla, pero... Sí esponja. Más bien esa es la palabra. Ahí creo que estoy tapando. Ahí disculpen. Pues sí, dio para un molde de 26 centímetros, casi al tope. Y ahorita lo que vamos a hacer es precalentar el horno. Hoy voy a usar el horno de gas, el convencional. Voy a precalentar el horno por 10 minutos. Es importante precalentar el horno. No lo vayan a querer poner así. Y cada horno es un mundo. Este, mi horno funciona muy bien. Todo lo que es cuestión de panes, pasteles, todo lo de horneado. A 160 grados. Hay unos hornos que a 180. Eso es que ustedes conozcan muy bien su horno. Entonces, voy a precalentar y ahorita les enseño cuando lo meto. Bueno, ya pasaron los 10 minutos para lo que es el precalentado del horno. Aquí tenganme paciencia porque sí está bastante pesado. Y lo vamos a meter aquí con mucho cuidado. Ahí, con cariño. Les digo que a mí el 160 me funciona bien. Vamos a checarlo dentro de una hora. A ver que no juzguen mi guante. Ok, pues ya tardó en mi horno. Perdón el guante, es que me da pelita. Este, tardó en el horno dos horas aproximadamente. Puede ser de una hora y media a dos. Mi horno es un poco... Como que no es tan intensa la flama. Pero yo no tengo problema, la verdad. Este, y ahorita lo que vamos a hacer es que lo vamos a desmoldar. La verdad, lo voy a desmoldar tantito para que lo vean. La verdad es que se ve así con la costrita dorada. Se ve muy bien la costrita dorada. Y pues vamos a ver qué va. Aquí lo vamos a ir desmoldando. Le vamos a dar unos golpecitos así. Ahí quedó. Bueno, este, no quedó totalmente liso. Esto es un budín casero. Realmente, pues no, yo no le veo el mayor problema que tenga estas como imperfecciones. Aquí, ¿qué pudo haber pasado? Que pues la temperatura estaba un poco más alta de lo normal. Yo siempre lo pongo a 160. Este, debí bajarlo unos 10 grados. Pero para mí no representa ningún problema. Sigue estando bien de apariencia. Ahorita vamos a dejarlo enfriar unos 15 minutos para partirlo y ya probarlo. Bueno, dejamos enfriar un ratito el budín. Este, todavía sigue muy calientito. Pero, pues ya, ya lo queremos comer. Entonces, si está calientito, pues todavía está aguadito. Ustedes, ¿cómo comen el budín? Con la mano, con cuchara. Pues nosotros con la mano. Bueno, yo como con la mano el budín. Miren, todavía sale el vaporcito. No, hombre, está bien caliente. Pero, voy a probar un pedacito. Hasta aquí andan aquí mis perritos queriendo probar el budín, pero... Vamos a ver. Esto tostadito. Aparte tiene como textura. Esto es bien rico. A ver, le voy a dar a probar a mi esposo. Él no va a salir. O si va a salir, de como quiera. A ver, pero... ¡Desesperado! No le sopló. Estoy diciendo que está caliente. No está con algo. ¿Qué tal? Está muy rico, ¿eh? Él es el señor del budín. Tiene como una textura cremosita. No está así como duro, seco. O sea, está cremosito. O sea, nice. Realmente esto cuando esté bien frío, ya va a estar más compacto. Un poquito más durito, pero no va a estar seco. Entonces, pues, miren. Diría la Sailor Farc. Honestidad es el valor de decir la verdad. Yo sé que no se ve así de... O sea, yo al ser una persona perfeccionista, les diría, le hubiera dicho mi esposo, ¿sabes qué? No vamos a subir a este video. No me gusta la presentación. Pero, pues, así pasa, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no tienen una presentación tan bonita, pero tienen un gran sabor. Y esto es parte de aceptar que somos imperfectos, ¿sí? Entonces, yo no hago budín tan seguido. Creo que tiene como un año y medio o dos que no hago. Entonces, la práctica hace el maestro. Realmente de sabor a mí me encantó. Quizás le hubiera bajado un poquito la temperatura. Aunque hubiera tardado más tiempo, yo no tengo problema con eso. Entonces, anímense a hacer esta receta. Les va a gustar un montón si ustedes son amantes del budín. Y, pues, ahí tienen dos recetas en una. Del sanguichón de carne polanca, sacas las orillas para hacer un rico budín. Los veo nuevamente por aquí en mi cocina. Son bienvenidos siempre. Anímense a hacer esta receta. Adiós.